Se cumplió en el parque Camilo Torres el lanzamiento del pacto histórico que permitió conocer en Barranca Bermeja la candidatura presidencial de Francia Márquez, quien competirá con Gustavo Petro y otros al cargo de presidente de la República. Al evento participaron personas de todas las edades de Barranca Bermeja que llegaron a conocer las propuestas de este movimiento al país. La razón, base de la justicia, la que debe gobernar, son los argumentos y las propuestas las que deben gobernar este país. Y el pacto histórico es propuestas, es sabiduría y son argumentos para llevarle al pueblo colombiano. Muchas gracias compañeras y compañeros. Se me olvidaba de invitar al compañero, aquí subió el compañero Fabián Urquijo de los Jóvenes. ¡Vivo! El evento inició pasada las 5 de la tarde de este viernes y finalizó casi hacia las 8 de la noche. ¡Vivo! ¡Vivo! Gracias por ver el video.